Los maestros fueron capacitados en el rol de supervisores del proceso censal, lo que les permitirá encabezar equipos de hasta 10 censistas que se encargarán de encuestar a la población en terreno. Recordemos que cada censista tendrá como objetivo, el día del censo, encuestar hasta 20 viviendas. La capacitación considera dos jornadas de adiestramiento de 8 horas por día. La especialización está a cargo de funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas INE. Uno de ellos es el capacitador censal Gonzalo Arancibia, quien explicó la modalidad que se ocupa para formar a estos supervisores de censistas. Específicamente se está entregando la capacitación a los profesores, ¿cierto? Para que ellos después de esta capacitación puedan capacitar a sus alumnos, ¿cierto? De tercero y cuarto medio y puedan censar de manera correcta en terreno. Entonces aquí no tiene que ver específicamente con la capacitación de los censistas en particular, sino que son como los monitores de un grupo de censistas, ¿no? Supervisores, solamente supervisores, ¿cierto? Y ellos van a estar a cargo de 10 censistas en terreno y resguardando, ¿cierto? La seguridad de ellos y también todas las consultas que puedan tener en terreno. Parte de los contenidos que tendrán que revisar los profesores que participan en la capacitación durante los dos días que dura la preparación son el monitoreo en el terreno del área geográfica asignada, de limitar los sectores dispuestos para cada censista, aclarar procedimientos y allanar dudas de los encuestadores y levantar la información recabada por los censistas una vez terminada la jornada. También los supervisores de censistas se encargarán durante el proceso de levantar la información que surge de las denominadas viviendas colectivas, concepto que se refiere a los hoteles, residenciales y pensiones que puedan existir en lugar geográfico asignado.